El Papa Francisco inauguró este 21 de febrero el Encuentro sobre la Protección de Menores, que se lleva a cabo en el Vaticano hasta el domingo, y reconoció que lo que se espera de la Iglesia no es solo condenar los abusos de sus clérigos, sino medidas concretas para erradicarlos. El pontífice animó a buscar con valentía curar las graves heridas del escándalo de la pedofilia en la Iglesia, tras exponer a los presentes que sobre este encuentro pesa la responsabilidad pastoral y eclesial que los obliga a discutir juntos de manera sinodal, sincera y profunda sobre cómo enfrentar este mal que aflige a la Iglesia y la humanidad. La reunión dio inicio con las palabras de una víctima leídas por uno de los miembros del Comité Organizador y experto en la lucha contra los abusos, el sacerdote Hans Solgner. El Papa Francisco agradeció a la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, la Congregación para la Doctrina de la Fe, y a los miembros del Comité Organizador por el excelente trabajo desarrollado con gran compromiso para preparar el encuentro. El sábado por la tarde se llevará a cabo una liturgia penitencial y el domingo por la mañana una concelebración eucarística. Ambos eventos serán en la Sala Regia del Vaticano. Al finalizar la misa, el Papa Francisco pronunciará su discurso final. Notimex.